Presentamos la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional, ANI 2021-2025, donde nos acompañaron las autoridades nacionales y locales quienes fueron parte de este proceso de construcción de política pública. El lanzamiento oficial de esta herramienta del Sistema Nacional de Planificación Participativa, a cargo del ministro Esteban Bernal, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, y el secretario técnico, Iván Villarreal, es una muestra del compromiso que existe para proteger los derechos de los grupos de atención prioritaria y mejorar la calidad de vida de este sector de la población. La participación de la sociedad civil, representada a través de los consejos consultivos generacionales, fue clave en la construcción de la ANI. Desde el CNII, cumplimos para asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de los grupos generacionales a través de esta Agenda Nacional, con prioridad en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores.